Arranca Arranca Dímelo papi, que haces tu llamándome a mi Si ayer te vieron enredado con una domi Ya tengo un tigre que me saque para el cielo y que es De ti ya me olvidé, ya me olvidé A ti que te pasa pa, que estas llamando Sin mi la estas pasando bien pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a tu verano Ponte las llantas y arranca por carajo Arranca Yo se que te llamando porque quiere candy Yo no soy tu plan B, esa chichi maldi Yo tengo suplente que me baja el panty Mi P.U.S.I. yo no te pa' ti Me puse rica y a ti no te gusta Te como el cangrita Lo que paso, paso Fuerte encontrando a una como yo Me jodiste un verano pero este no A ti que te pasa pa, que estas llamando Sin mi la estas pasando bien pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a otro verano Ponte las llantas y arranca por carajo Muevelo que muévemelo pero de una vez Dile que tu eres mi mujer Que aunque yo soy un infiel El que se va pa'l carajo es el Yo se que te quilla y que te llena de odio Por eso que tu te vas con otro Cuando tu me dices que a el lo quieres Eso es porque yo ando con mujeres No ha de boca el que te sofoca Yo se que el como yo no te choca Te gusta tanto que te pone loca Bájale dos a la toxica celosa A ti que te pasa pa, que estas llamando Sin mi la estas pasando bien pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a otro verano Ponte las llantas y arranca por carajo Arranca Llegó la para Llegó la para Arranca Arranca Pol carajo